El Ministerio Éxodos El Ministerio Éxodos Presenta su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo Ya no toleraré más la iniquidad Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo Porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde Que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí Que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón Me dice el Señor pero no hace mi voluntad sino la suya propia Arrepentidos y convertidos a mí y yo sanaré vuestra tierra Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas Allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo Ahora con ustedes su programa Quitando los tropiezos de mi pueblo Segunda de Corintios capítulo 7 Versículo 1 Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando la santidad En el temor de Dios Bien importante Te hablé de estas cosas Te he estado hablando de esto En los días pasados Vamos a seguir hablando de estas mismas cosas Porque es importante que se entienda y se viva La palabra de Dios conforme Él así mandó Porque hoy en día lo que he mirado es en las religiones Incluyendo la cristiana y todos sus géneros Siempre tienen como costumbre El hecho de creerse religiosos por Que son Se hacen a sí mismos miembros de las religiones de hombres Y por ser miembros de una religión terrenal La cual tiene por nombre verdadera Eso ya los hace creer Que en realidad van camino al cielo Cuando No están camino al cielo Porque las religiones No salvan a los hombres por la permanencia O la membresía En las mismas Sí El único que puede salvar a los hombres del pecado Es Jesús de Nazaret El único que puede libertar a los hombres del pecado Es Jesús de Nazaret El único que puede guiar a los hombres En toda verdad y en toda justicia Es el Espíritu Santo de Dios Por lo visto Está escrito Que Dios será y es nuestro maestro Entonces Y que la unción misma nos revelará todas las cosas Esto es la unción del santo Entonces claramente Separa y quita de en medio A los hombres como instructores Como maestros Por medio de sus filosofías Y huecas sutilezas O su estudio bíblico Todo hombre que enseñe la palabra O estudie la Biblia Y enseñe la Biblia como mensajero de Dios Tiene que estar vivo en el espíritu Y muerto en la carne Para que sea El Espíritu Santo de Dios Quien hable por medio de él Y no él mismo Y así la palabra dada No sea nada más una adjudicación De que es la verdad Sino que realmente sea la verdad Y en esto sabemos que es la verdad Porque está escrito Que conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres ¿Cómo sabes que la palabra predicada Y la verdad te hará libre? Eso es garantía Y todo aquel que diga que tiene la verdad Y no es libre Es mentiroso No tiene la verdad No se puede tener la verdad Y ser esclavo del pecado Si nos entendemos Porque es bien importante Que se entienda la separación que existe Hoy en día los hombres Te repito Se concentran Se encargan De adjudicarse Que están predicando la verdad Si bien ellos mismos Son esclavos del pecado Y a las personas A las cuales les predican También son esclavas del pecado Por lo tanto entonces No son mensajeros de justicia No son mensajeros de la verdad Porque no está teniendo el resultado Porque la palabra verdadera Les guste o no Liberta La palabra verdadera A todo ¿Cómo sabes? Porque a todos los que están esclavizados Les pega Y los efectos son diferentes Según el corazón de cada uno Unos reciben regocijo Otros tristeza Dolor Se arrepienten Otros les duele Y se ponen bravos Pero al final del día Están siendo pegados El resultado varía De acuerdo a la tierra La tierra que reciba La palabra en este caso Si la tierra es dura Pues simplemente va a seguir siendo dura Si la tierra está barbechada Como está escrito en el mandamiento Haced para vosotros barbecho Entonces eso va a ocasionar Que los que están barbechados Al recibir la verdad Simplemente los nutra Y produzcan frutos Según la verdad Ahora Fíjense Te había leído Repito Segunda de Corintios Capítulo 7 Versículo 1 Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor de Dios Ahora fíjate Según la tradición religiosa Los hombres no pueden vivir Sin pecado en la tierra De acuerdo al mandamiento Dice claramente Debido a que tenemos tales promesas Así que amados Puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación De carne y de espíritu Según la escritura Y el mandamiento del eterno Está diciendo Que cada hombre Que tiene la promesa O que Se le ha dado el privilegio De ser hecho hijo de Dios Se le está dando la instrucción De limpiarse De toda contaminación No únicamente De la contaminación De la carne Sino de contaminación Del espíritu ¿Sí? ¿Por qué? Porque son templos Se les consideró Y se les dio el privilegio De ser templo Y morado del espíritu Porque Dios va a habitar allí Por lo tanto Se pide que se perfeccione La santidad En el temor de Dios Normalmente Ese es uno de los versículos Más desconocidos No habías escuchado Que había Realmente A perfeccionar La santidad Si hoy en día No se cree Que se pueda ser santo Imagínate Mucho menos Van a hablarte De que perfecciones La santidad Entonces Esto es lo que hace La verdad La verdad Revela tu condición Porque muchas veces Escuchen Conocerás la verdad Y la verdad Os hará libre Y andan pensando Y esperando conocer A Jesús En forma física O que alguien venga Y les ponga las manos A algún verdadero Por ahí No La verdad es La condición Tuya Cuando tu condición Interna Es revelada Allí es donde Se te provee La oportunidad De ser hecho libre Porque la verdad La verdad No es una cosa O sea Yo no puedo agarrar Una cosa Y decir Esto es la verdad La verdad Son cosas Habladas Según La condición De cada persona Entonces La verdad Es luz Y lo que hace Es dar testimonio De la maldad De una persona Entonces Eso es la verdad Y al darse cuenta La persona De que le dijeron La verdad Se da cuenta De su condición Interna Pecadora Y procede El arrepentimiento Cuando esta procede El arrepentimiento El Señor Jesús La liberta Y ahí es donde Está escrito Y conoceréis la verdad Y la verdad Os hará libres Porque Siempre han esperado Que la verdad Venga así Como el Señor Jesús En persona Y les ponga las manos Y los liberte No Es la verdad Predicada La que da testimonio De tu maldad Esa que te hace Enojar Que te molesta Que te acusa Que te sientes Condenado Que revela Tus cosas Más íntimas Esa verdad Que muestra Todas las intenciones De tu corazón Esa es la verdad Que te está dejando Saber la condición Interna Si Y al dejarte saber La condición interna Tuya Allí es donde Tú Eliges Arrepentirte O Seguir En el pecado Pero eso Ya va a depender De ti Pero Dios Te dejó saber La verdad Cuando se siente Bien rica La verdad A un esclavo Le dices Eres libre Es bien rico Si A una persona Que no quiere Estar en el pecado Le dice No tienes que ser Esclavo del pecado Es bien deleitable Pero cuando las personas Aman el adulterio La fornicación La inmundicia La maldad en general Y se les habla Que esa maldad en general Es pecado Y que no tienen Que practicarla Entonces ahí es Donde se enojan Porque la aman Pero los que aborrecen El pecado Se les trae la verdad Se regocijan al respecto Y los que no Los que no aborrecen El pecado Se les trae la verdad Y se enojan al respecto Porque se sienten Juzgados Condenados Apedreados Y ahí sacan Todos los versículos Bíblicos El que esté libre De pecado Que aviente la primera Piedra No hay justo Ni siquiera uno No juzguéis Si no seréis juzgados Y bueno Solo es Dios Y he encontrado Que los que sacan Más esos versículos Son los que se llaman Cristianos Para vergüenza De ustedes lo digo Porque es bien Asombroso Como les encanta Habitar en la maldad Cuando el Señor Lo único que está haciendo Es proveyendo Una Proveyendo la verdad Para que La veas Entiendas La condición exacta De tus caminos Y te arrepientas Porque ustedes saben Que los pecadores No verán a Dios Ustedes predican Que sin santidad Nadie verá al Señor Sin embargo Ustedes siguen De pecadores O sea Pero tú ya te sientes Que eres santo Porque tú estás Predicando Que sin santidad Nadie verá al Señor O sea Tú no eres santo Por predicar Que sin santidad Y sin paz Nadie verá al Señor Eres santo Porque vives Apartado del pecado En su totalidad Haciendo caso A la instrucción Fíjense ¿Cómo se quita La contaminación De carne y espíritu? Te voy a explicar Para que no digas Nada más Que todo el tiempo Te ando apedreando Para que entiendas Cómo se puede Una persona Vivir limpia Es bien fácil Y sencillo En realidad El mismo proceso Que tú utilizas Para Limpiar tu cuerpo De cuando te ensucias En tu trabajo En la calle Te ensucias De cualquier cosa O simplemente Por el hecho De caminar Pues sudas Y tu cuerpo Empieza A oler mal Vas Y te tomas Un baño ¿Sí? Y luego Después de haberte Bañado No vuelves Otra vez A volver A ensuciarte Inmediatamente Hasta que Pasa un rato La función Es literalmente La misma Para Quitarse La contaminación De carne Y de espíritu Bueno Vamos a decir La contaminación Viene por la práctica Del pecado Cualquier pecado Todo aquel Que practica El pecado Se ensucia A sí mismo Se contamina A sí mismo No importa Las excusas Que pongan Porque luego Dicen No yo no Practico El pecado Porque practicarlo Es hacerlo Una y otra vez Pueblo Literal Una y otra vez Se comete El pecado A los ojos De Dios Una vez Que hagas El pecado Eso es Practicar A los ojos De cualquiera Una vez Que cometas Un pecado Eso es Practicar O sea No tienes Que sacar Excusas Y andar Diciendo Que practicar Es hacer Una cosa Un pecado Muchas veces Porque al final Del día Al final del día Yo te puedo Preguntar Ok ¿Cuántas veces Has practicado El pecado De mentira? Y tú te vas a dar cuenta Y te das cuenta Que en realidad No ha sido Una sola vez Que han sido Muchas veces Una y otra vez En el mismo día O en días separados En los cuales Has dicho mentiras Si yo te digo Ok Por ejemplo Usando el mandamiento De no codiciarás A la mujer O el hombre De tu prójimo Ok Y tú te fijas Para atrás En que has pecado Y vas a mirar Que en repetidas Ocasiones Lo has cometido Si bien tú te engañas A ti mismo De que no practicas El pecado Con todo y eso Si tú le pones Diligencia Y pones a ver En realidad Tu camino Tú te vas a dar cuenta Que si has Cometido El mismo pecado En repetidas ocasiones Lo cual Al final del día Tu excusa No sirve Porque Es falsa Estás practicando El pecado Entonces Hoy en día Es muy común En el cristianismo El pecado Es practicado En general Abiertamente De una manera O de otra Y siempre bajo La excusa De la debilidad Ya te he hablado De la excusa De la debilidad Aquí en el mandamiento Que te estoy leyendo En Segunda de Corintios 7 1 No te está diciendo Que busques excusas Te está dando Un asunto claro Te está diciendo Límpiate De toda contaminación Si De carne De carne O De espíritu O de carne Y de espíritu Si el mandamiento Es que te limpies Aquí le pusieron Limpiémonos Pero en realidad La palabra Viene del Que significa limpiar No está hablando En plural Como personas El error De traducción Normalmente Los hombres Siempre pecaminosos Pues le añaden A la escritura Según su propio pecado Pero Si el Señor Está hablando Y ahí es donde Hacen a Pablo Pecaminoso También Porque si Pablo Escribió Corintios Daría un testimonio Que también andaba De pecador Pero la palabra Original No incluye El plural Sino simplemente Está dando la orden Limpiar Puesto que tenemos Tanta Tan Tan grandes Promesas Si Por eso entonces Como habla A plural De ahí lo continúan En plural Tener Entonces la orden Es Limpiarse Si lo hablamos En primera persona La orden La orden es Limpiate De toda Limpiate De toda Contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Eso sería La traducción Correcta Si Ya está dando Una orden Más específica Sin Excluyendo Al autor En este caso Lo cual fue Imagínate Si es Dios Nosotros sabemos Igual Pablo La escribió Pero Era Dios Quien estaba hablando Por medio de Pablo Entonces Dios no es Pecador Si Solamente Para entendernos Como los hombres En realidad Han corrompido Las escrituras Pero gracias a Dios Por su espíritu Que aún Como está escrito Lo hace Nos enseña Y nos guía A toda la verdad Entonces el mandamiento Es claro Ok Si yo tengo Mandamiento De limpiarme De toda contaminación De carne Y espíritu Repito Como lo hago Bueno Es la cosa sencilla Simplemente No practicar La maldad Más Ni la que Contamina mi carne Ni la que Contamina mi espíritu Si Entonces Es bien importante Que se entienda La separación Porque Lo que sale Del corazón Del hombre Eso contamina Su espíritu La inmoralidad Sexual Contamina La carne Y Los alimentos Contaminan La carne Entonces Hay que tener Mucho cuidado No estoy diciendo Que la inmoralidad Sexual No contamina El espíritu Sino que también La contamina Tiene doble función Con todo y eso Otra vez ¿Cómo me voy a limpiar? Bueno Estoy hablando A los Primer paso Es Nacer Del espíritu A los que Ya nacieron Del espíritu Tienen que Mantenerse Sin pecar Y ahí es Donde a ustedes Les resulta Difícil Porque A todo aquel Que le resulta Difícil Vivir sin pecado En esta tierra Es porque Es carnal Su mente Es carnal Está pensando Está pensando Carnalmente Está viendo Carnalmente Todo lo está Haciendo Carnalmente Entonces Lógico Que para los Que viven En la carne Les cuesta Muy difícil Entender Practicar Vivir Las cosas Del espíritu Porque No las Pueden Comprender Entonces Esto es Otra vez Un abre ojos Para ti Porque si tú Estás mirando Las cosas Del espíritu Difíciles O imposibles Si para ti Es vivir En perfección Es difícil Si para ti Vivir en santidad Es difícil Si para ti Vivir sin pecado Es difícil No es que sea Es que tú Estás mirando Las cosas Carnalmente Arrepiéntete Conviértete De tus malos Caminos A Dios Búscalo Con todo el corazón Para que Porque él no Desprecia un corazón Contrito y humillado Y cuando él te haga Nacer de su santo Espíritu Entonces tú vas A verdaderamente A entender El camino De la perfección Porque ya lo vas A estar viviendo Y ya ahora De lado santo Es más fácil A vivir en santidad Que vivir en pecado Pero cuando tú Estás en el lado Malo En el lado De las tinieblas Es más fácil Vivir en tinieblas Que en santidad O sea Lo que Jesús hace Te traslada De reino Tú no puedes vivir En las tinieblas En santidad Ni tampoco puedes vivir En el reino De santidad En tinieblas Si alguno De las tinieblas Quiere vivir En el reino De la santidad Se le va a ser Muy difícil O imposible Solamente Por medio Del traslado De reinos Por así decirlo Mueres al reino De las tinieblas Y resucitas Al reino Del espíritu Y ahora En el espíritu Y por el espíritu Puedes vivir Totalmente En perfección En santidad En frente De Dios ¿Sí? Entonces Es bien importante Que vean Y entiendan Que existe Una muerte Para el cruce O sea Los hombres Piensan Que cruzan Nada más Por una oración De fe No Hay que morir Al viejo hombre Y hay que resucitar En el espíritu Entonces cuando mueres Al viejo hombre Mueres en la carne Y resucitas En el espíritu Y resucitas En el reino De Dios ¿Sí? Aquí en la tierra Aparentemente No pasa nada Porque sigues Estando en la tierra Pero internamente Y espiritualmente Ha nacido un hombre nuevo Entonces De esa manera Son limpiados De contaminación De carne y espíritu Y de ahí para adelante Se perfecciona La santidad En el temor a Dios O el temor de Dios Que es Aborrecer lo malo El principio De la sabiduría Es el temor al Señor El temor al Señor Es aborrecer lo malo Entonces Cuando un hombre Aborrece lo malo Se va perfeccionando En la santidad Día con día Porque no va Practicando maldad En su diario vivir Me está preguntando Una señora Que Pablo pecaba Yo no he visto Donde Pablo Haya pecado En serio O sea Escucho mucho La gente Que habla De que Pablo Andaba De pecador En la tierra Tengan mucho cuidado Con esas enseñanzas De hombres Porque en lo que Yo he leído A Pablo Después de su conversión No lo he mirado Pecar Entonces tengan Mucho cuidado De decir Que Pablo Andaba de pecador Si Porque no Pablo De hecho Una de las cosas Que dijo Sed imitadores De mi Y para un hombre De Dios Decir ser imitadores De mi No es cualquier cosa O sea Realmente Se está viviendo En santidad Para dar Tan grande Consejo Ser imitadores De mi Porque Eso da a entender Que todo lo que Pablo en este caso Estaba haciendo Era exactamente Conforme a la voluntad Del Señor Si bien Me está citando Romanos 7 Ya entiendo Ese capítulo Romanos 7 Muy famoso Por cierto Entre los cristianos Pecadores Que les enseña A vivir en pecado Y a caminar En maldad Según ellos Pero La escritura Es clara Pablo Claramente Está poniéndose En los zapatos De los romanos En cuanto a la forma De conducta Y en una ocasión Lo dijo Que él se ponía A los débiles Como débiles Para alcanzar Algunos Entonces No pueden usar Versículos Que en realidad Están puestos Para sacar A alguien De las tinieblas Lo que Pablo Estaba haciendo En romano 7 Lo estaba haciendo Dice Porque lo que hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Sino lo que aborrezco Eso hago Si Y ahí es donde Saca la excusa El versículo 16 Y si lo que no quiero Esto hago Apruebo que la ley Es buena En el 19 También lo cita Porque no hago El bien que quiero Sino el mal Que no quiero Eso hago Entonces El asunto Es que se quedan En versículos aislados Cuando Pablo Está poniéndose En la condición De un pecador Para sacar al pecador De esa condición Bajo la esclavitud Del cuerpo de muerte Porque claramente En el versículo 24 Está escrito Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? O sea Vean ese versículo ¿Estaba Pablo Hablando como esclavo Del pecado O estaba poniéndose En los zapatos? Miserable de mí ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Gracias Doy a Dios Por Jesús El Cristo Jesús El Mesías Señor Nuestro O sea El mismo Les dice Bueno A todos los que están En esta esclavitud Del pecado A todos los que están Bajo la esclavitud Del cuerpo De muerte La única solución Es Jesús Que los puede Y ha libertado Del cuerpo De muerte Por medio De la crucifixión En la cruz ¿Sí? Así que Por eso dice El capítulo 8 Ahora pues Ninguna condenación Es para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme la carne Sino conforme el espíritu O sea No estaba diciendo Pablo Que era un pecador Romanos 7 No da testimonio Que Pablo Era un pecador ¿Ok? Pablo Se estaba poniendo En los zapatos De los pecadores En los esclavos De la carne Escribiendo Específicamente Porque si yo agarro Este versículo Ahorita Muchos se van A identificar Con esa condición De que no quieren Hacer lo bueno Pero terminan Lo malo Pero terminan Haciéndolo Y por un lado Quieren agradar a Dios Y por otro lado Terminan haciendo Las cosas que no son De Dios Esa es una clara señal De la esclavitud Al cuerpo de muerte El cual necesita Morir Ser crucificado Para que el hombre Espiritual nuevo Nazca Porque ya en el capítulo 8 Recuerden y entiendan Una carta de Pablo Era una carta Hoy la miran Por versículos Y capítulos Y la mente del hombre Piensa que Un capítulo De un versículo Están separados Eso es error Porque estén Los capítulos Fueron puestos Para identificación Pero no Para separar Las escrituras La carta De un tema De otro Porque nosotros En nuestra mente Cuando un capítulo Se acaba Y empieza otro Está hablando De otro tema Pero no En las cartas De Pablo No fueron escritas Por capítulos Entonces es bien importante Que entiendan Y Pablo habló Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús Los que no andan Conforme la carne Sino conforme el espíritu O sea Entonces Pablo Si Pablo Fuera un pecador Inmediatamente Se estaría contradiciendo En su prédica Hay otro versículo Que tuercen de Pablo Cuando dicen Que son un pecador Porque Pablo dice De los cuales Yo soy el primero Pablo no estaba hablando Que era el primer pecador Porque Pablo no era El primer pecador En la tierra Ya había pecadores Antes Ya teníamos a Judas Ya teníamos a Pedro Ya teníamos a Mateo Ya teníamos a Saqueo Ya teníamos a muchos Otros pecadores Ya había Saúl Salomón Sansón Todos para atrás De los que pecaron En los días antiguos Pablo no era El primer pecador Ni aún siquiera De la nueva La nueva vida En Cristo Jesús Porque Simplemente Empezó su vida Y no andaba De pecador Pablo se refirió Otra vez La forma de traducción De las escrituras Lo que Pablo estaba diciendo Yo soy el más He sido En otras palabras Como Pablo Tenía la carga En su corazón De haber sido Perseguidor Ustedes no De repente No entienden Porque Pues no sé No le ponen atención A la vida de Pablo Pero cuando una persona Que persigue la iglesia Que andaba igual Tal vez pudo haber matado Gente de la iglesia Y luego Al mirar Al toparse Aquellos que persiguió Al topar a la gente Posiblemente Que le hizo daño A los cuales haya golpeado Y tal vez Algunos de ellos Todavía tienen las marcas De sus golpes Eso le dolía En su corazón Y eso hacía sentir Que era una persona De la cual no merecía La gracia que recibió Porque era Era un pecador Muy grande Y por eso se describe O la escritura Lo describe como el primero Otra vez No como el número uno El pecador más grande Y que iba a continuar Como pecador Sino que había realmente Cometido pecados Muy grandes Y aún así Había agarrado gracia Y eso le dolía Porque si Imagínate Hoy en día Tú andas persiguiendo La iglesia Y después En un día para otro Te conviertes Y aquellos mismos Que perseguiste En el mismo pueblo Los pueblos de aquellos días No eran tan grandes Como hoy Se iban a encontrar Con las mismas personas Y por eso todavía dice No pues el que antes Perseguía la fe Ahora predica de ella Entonces Para Pablo Un dolor bien grande El toparse Con aquellos A los cuales Él en un momento dado Les hizo daño O escuchar de ellos O sea Porque no Inmediatamente Después de que Andaba persiguiéndolos Unos días después Ya estaba predicando Entonces hay que entender Las cosas Y no simplemente agarrar Pablo era el primer pecador Y ya agarrarse de Pablo Y diciendo que nada Pecador Si hay alguien Que en la escritura Vivió a la estatura Del varón perfecto Según Jesús de Nazaret Fue Pablo Ni siquiera Pedro Alcanzó eso Por causa de que anduvo Nada más el pecado Después de Pedro Que está escrito Fue cuando Anduvo allí Hipocritizando Con los judíos O sea Judaizando Ese es el único Que se le ve Después de la De haber recibido El Espíritu Santo De Dios Que yo veo ahorita O sea El asunto es Lo importante Que se entienda Lo que estoy hablando Y no mezcle No No tengan No tengan deseos De pecar ¿Por qué un hombre Tiene que buscar Defender el pecado? ¿Por qué un hombre Tiene que querer Habitar en el pecado? Eso es lo Lo sorprendente Que yo me he topado En este camino De ver Cómo los hombres Defienden El pecado Con versículos Bíblicos Los tuercen Los interpretan Mal Y luego A fuerzas Quieren defender El pecado O sea Simplemente No es lícito No es real No es bueno No le conviene A ningún hombre Andar defendiendo El pecado Para querer Habitar El pecado O tener Una puerta Abierta Para ir Y tragarse El pecado Cuando sea O cuando quiera Y luego Simplemente Venir Y decir Pues es que Fui débil Porque eso es lo que es Simplemente Los hombres Que defienden El pecado Es porque les encanta Y te lo digo Abiertamente Porque está escrito Conocerás la verdad Y la verdad te hará libre Te encanta el pecado Todo aquel Que quiere pecar Todo aquel Que se deleita En el pecado Todo aquel Que le encanta El pecado Todo aquel Que defiende El pecado Con versículos Bíblicos O que utiliza Versículos bíblicos Para continuar Con la vida pecadora Es porque tú amas El pecado En realidad Esa es la verdad Y Dios Te lo puede corroborar Porque ninguno Que no ama El pecado Lo va a defender Nadie defiende Las cosas Que no ama Y entiéndanlo bien Entonces Para limpiarse De la contaminación Carnal Lo único Que tienes que hacer Es no practicarla Es todo No necesito Bueno Entonces Pero como me limpio Se piensa Que la maldad Está así Como arraigada Y que el hombre Tiene que ser pecador No Los pecados Son decisiones Personales El que peca Decide pecar Eso es simplemente Una decisión No es esclavitud O sea Si tú eres santo No eres santo Por casualidad No eres santo Por título Es porque tú Tomaste una decisión De no tragarte Más la inmundicia Pero como Como ustedes Les han engañado Y les han dicho Que son débiles Entonces Siempre andan creyendo Que no pueden Vivir sin pecado Y al creer Que no pueden Vivir sin pecado Pues que van a hacer Vivir en pecado Pero no es Porque no puedan Vivir en santidad Es porque ustedes Creen Que no pueden Vivir sin el pecado Es porque ustedes Creen que tienen Que pecar Y cuando ustedes Creen eso Ustedes no van a cumplir El mandamiento Escrito en 2 Corintios 7.1 Que dice claramente Límpiense de toda Contaminación de carne Y espíritu Y perfeccionen la santidad En el temor de Dios O sea Simplemente No lo vas a Entender No lo vas a poder Poner por obra Si Dice que hasta Con la mente Pecan Fíjense Otra vez Han sido mal Enseñados Si bien Con la mente Se peca Está escrito Renovaos En el espíritu De vuestra mente Y también Está escrito Vosotros tenéis La mente de Cristo Por lo tanto No me pueden decir Que los que tienen La mente de Jesús Pecan Es porque Otra vez Son incrédulos Y creen cosas Que no tienen que creer Y lo que tienen que creer No lo creen ¿Por qué? Porque Simplemente Quieren creer Las cosas Que les gusta Más En este caso El pecado Si hasta Con el pensamiento Pecan Lo dicen Como si fuera Una forma De que El pensamiento Se gobierna Solo Como que Los pensamientos Los pensamientos Simplemente vienen Y pues no hay nada Que puedas hacer Ya te vinieron Ya No El hombre Está escrito Que el hombre Según lo que el hombre Piensa Así es el tal Los pensamientos Vienen del corazón Los predicadores De ustedes Les han dicho Que los pensamientos Son dardos Del enemigo No Los pensamientos Que tienes Es maldad En tu corazón Limpien sus corazones Pónganme a prueba Santifíquense Pidan perdón a Dios Apártense De sus malos caminos Nazcan del Espíritu Santo De Dios Y van a ver Si van a tener Pensamientos malos Porque la maldad Que sale de la boca Viene del corazón La maldad Que los ojos ven Viene del corazón La maldad Que la mente piensa Viene del corazón Por eso Dios dijo Circuncindad Vuestros corazones Y no vuestra carne Guardad Sobre toda cosa Guardada Vuestro corazón ¿Sí? Entonces Las instrucciones De Dios Siempre han sido Bien claras Pero ustedes Siempre hacen Lo contrario A lo que Dios Les manda Y andan creyendo Viene tu predicador Y te dice Que un pensamiento malo Es un dardo Del enemigo Entonces Tienes un pensamiento malo Y le echas La culpa al diablo Y ya tú te quedas Bien tranquilo Bien justificado No fui yo El malhechor El diablo Me mandó Un pensamiento Me atacó Pero como soy débil Me cubro con la sangre De Jesús Y ya No es que la maldad La tienes en tu corazón No son las herejías Que tu predicador Te está hablando Verdaderas Son herejías Te está diciendo mentiras De que los dardos Del enemigo Te pegan Y ya por eso Piensas cosas malas No tú piensas Lo malo Porque la maldad Habita en tu corazón Está anidada Como una serpiente Allá adentro Por eso piensas lo malo Y todos los que piensan lo malo Tienen la serpiente anidada En sus corazones Produciendo maldad En los pensamientos En las palabras En los ojos Y en las acciones La maldad sale del corazón Todo aquel que hace malo Tiene maldad en su corazón Es malhechor Aunque se llame A sí mismo religioso Por eso les predico Que necesitan a Jesús de Nazaret Para que los limpie de adentro Saque toda esa maldad Así Toda desde adentro La aviente al profundo del océano Y los llene de su santo espíritu Para que ahora Que adentro de ustedes Habita la santidad Salga la santidad Como manantiales de agua viva Y siendo O habidos O habiendo sido árboles malos Fueron convertidos En árboles de justicia Porque la maldad interna Fue arraigada Este templo Fue limpiado Santificado Y hecho perfecto Y el Espíritu Santo de Dios Depositado en él Y ahora Sale toda la santidad No es un cambio de religión No es una oración de fe Es ser limpiados Si no son limpiados Con Jesús Claramente O por Jesús Él claramente Le dijo a Pedro No tendréis parte conmigo Si Jesús Es el único Que puede limpiar Al hombre De la maldad interna Los hombres Los hombres Solamente pueden Refrenarse Solamente pueden Controlarse Ante la maldad Por cierto tiempo Por ciertos momentos Pero de un momento dado Sale Por eso todos los religiosos Se rindieron ante el pecado Porque Por más que lo quieren controlar No lo controlan En los pensamientos Pecan En las palabras Se les salen En los ojos Se les van Tras las cosas Que no tienen que ver Y las obras Les salen malas también Ay Señor No quiero hacerlo malo Por eso se identifican Perfectamente Con Romanos 715 Y 719 Como lo pusieron allí Porque están Tratando de pelear La maldad interna Con esfuerzos carnales Porque escuchan Predicas Escuchan Biblia Y van a las iglesias Si quieren no pecar Solamente para terminar Pecando Porque se han brincado El pasito importante La limpieza De Jesús de Nazaret Interna Interna Papá De esa limpieza interna Así como si Si fueras una olla Y te agarrara Y te limpiara Bien rico por dentro Y te dejara Rechinando de limpio Por dentro Y luego Depositarte Su Santo Espíritu Para que el Espíritu Santo Salga de ti En pensamientos En acciones Y en palabras Quien va a pecar Teniendo el Espíritu Santo De Dios En él Lo que pasa Que ustedes Quieren pecar Cuando habitan Quieren vivir en santidad Aún habitando En el reino de tinieblas Y ahí si pueblo Ahí si es imposible Ahí ni le piques Si El reino de las tinieblas Es el reino de las tinieblas Y el reino de Dios Es el reino de Dios Son dos diferentes Mundos Gobernados Por dos diferentes Reyes Por así decir Nada más para entendernos Si bien sabemos todo Que el diablo Todavía está bajo La autoridad del Padre Por lo tanto Nada más el reino de maldad Es porque el hombre Tiene maldad en él Sacada la maldad del hombre El hombre ya no habita Más en las tinieblas Si el hombre Nunca vuelve a regresar Como la puerca al lodo O como el perro al vómito El hombre jamás va a pecar Pero no es porque El hombre en realidad No pueda vivir en santidad Es porque el hombre Le encanta el pecado Y no quiere Renunciar a todo Yo me he topado Mucha gente Que le digo Bueno Tú puedes vivir en santidad Pero tienes que renunciar allá ¿Quieres? Todavía no Y de estos Se llaman cristianos Si nos vemos pueblo So para los que quieran Entrar al reino de los cielos Porque de eso se trata aquí Aquí no se trata De yo andar haciendo adeptos Andar haciendo discípulos O andar teniendo seguidores No Aquí se trata De tu salvación De donde tú Vas a pasar Tu morada en la eternidad Y en esta tierra Tú vas a elegir Si tú quieres andar de pecador Ve y dale Yo no te voy a detener Ve y dale Pero antes de que te vayas Sabe Que tu morada Eterna Va a ser en el infierno Porque los pecadores No van a entrar Y repito Llámense cristianos Evangélicos Católicos Testigos de Jehová Mormones La religión más santa De la tierra La más verdadera La que diga Esta es la crema Y la nata Si no están caminando En santidad Y en paz No verán a Dios Esa es la regla Y no la puse yo Sin paz Y sin santidad Nadie Verá Al Señor Si nos vemos Pueblo Nos entendemos Si es bien importante Que en realidad Entiendan Esto es para tu salvación Yo no los estoy predicando Yo no los estoy predicando Para que ustedes vengan Y me sigan Y anden acá Y todo eso No Estoy predicando Para tu salvación Yo no ando buscando Hacer adeptos Como los predicadores Modernos Que andale Pueden cambiar No hay iglesia perfecta No si hay iglesia perfecta Pero esa está compuesta Por gente Que realmente murió Al pecado Y vive para la justicia No por un montón De malhechores Que se llaman A sí mismos cristianos Seguidores de Dios Hijos de Dios Y todo Pero andan haciendo maldad Teniendo en poco Que se les concedió El ser hechos Templos Y morada Del Espíritu Santo So entiendan bien La contaminación De carne y de espíritu Simplemente Deja de hacerlo malo Para los que están en Jesús Los que no Tienen que nacer Del Espíritu No se pongan A dejar de hacerlo malo Sin nacer de Dios Porque he mirado esto Y es muy malo Escuchan las prédicas Y empiezan a hacer cambios En su propia vida Empiezan a hacer cambios Por la prédica Pero no dejan todo Nada más hacen cambios Y algunas cosas Y las otras Empiezan En el engaño ese Del famoso proceso Empiezan a dejar ciertas cosas Y no han venido aún a Jesús Yo te digo Si tú te pones a obedecer Lo que te predico Pero no vienes a Jesús Para nacer de Él Pueblo No vas a entrar Al reino de los cielos Aunque te pongas A vivir en justicia Porque hay que creer En Jesús Eso significa Como querer Querer saltar Porque eso Eso lo hacen Las personas Que sí quieren vivir Una vida Una vida Buena Pero no quieren Dejar toda la maldad No Aquí es un ultimátum O dejas Y entras O no entras En sí O sea No puedes Ponerte recto O rectificarte A ti mismo En tu fuerza Sin venir A Jesús Para ser nacido De Él Todo mundo Tiene que venir Y nacer Del agua Y del Espíritu Si no No van a poder Entrar al reino En los cielos Aunque se pongan A practicar Las cosas Que te estoy hablando Todo mundo Tiene que nacer Agua y del Espíritu Es creer la palabra Y venir a Jesús Creer la palabra Y creer que Jesús De Nazaret Es en realidad El Hijo de Dios Es el que limpia Él es el que hace Nuevas todas las cosas Es el que liberta A los hombres del pecado Es el que hace A los hombres limpios De pecado Y que arranca Toda la maldad interna Y la avienta A lo profundo del océano Crucifica al viejo hombre Crucifica la carne Para que este hombre Ahora pueda Vivir en perfecta Santidad Enfrente del Padre No se les escape Ese pedacito Muy importante No hay oración de fe Es un arrepentimiento Genuino de corazón Que tú puedes hacer Donde quiera que tú estés Porque tú No quieres Más Vivir en pecado Si tú quieres Si tú todavía Quieres vivir en pecado Y vas Y pides perdón a Dios Él va a saber Que tú todavía Quieres vivir en pecado Recuerden Es que Dios Conoce todas las cosas Es que Él Conoce el corazón Si tú vienes Con tu hipocresía Y dices Yo quiero servirte Pero todavía no quieres Dejar este pecado Él te va a decir Ve y deja aquello Y luego vente O Decide Que ya no quieres nada Y vente sucio Aquí te limpio ¿Sí? Él es el encargado Y solamente Jesús De Nazaret Escúchenlo bien Solamente Jesús De Nazaret Es el encargado De limpiar A los hombres De su maldad ¿Nos entendemos? Esto es para que Se pongan alertas Y no anden creyendo Que las otras Las religiones Pueden limpiarlos Hoy los predicadores Hipócritas Y ustedes Se ponen a hacer Retiros Congresos Eventos Y todo este tipo De limpiezas Cuando en realidad Está escrito Que solamente Jesús de Nazaret Es quien puede hacer Las cosas nuevas Él es el único Que ha hecho Las cosas nuevas Yo les recomiendo En realidad Caminar Conforme El corazón De Dios Pero tienen Que creer En el primero No se dejen Engañar A ustedes mismos Por sus religiones No se engañen Porque se creen Que nacieron O recibieron A Jesús Y esto es claro Los que nacen De Dios No pecan Ese es el Estándar ¿Cómo sé Que nací De Dios? Bueno Porque ya no pecas No Pero es que yo creo Que nací de Dios Bueno Pecas Sí Entonces no ha nacido De Dios Ese es el estándar No lo puse yo 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 Todo mundo Entrará Mejor ¿No? Pero en realidad El estándar es ese Los nacidos De Dios No pecan ¿Cómo yo sé Que nací De Dios? Porque ya no peco Sí Esa es la garantía Que a nosotros Nos confirma Nos afirma Que realmente Hemos nacido De Dios Cuando el pecado Ya no encuentra Cavidad Ya no hay deseos De pecar Ya no hay Pensamientos Deseos De pensamientos Malos Ni pensamientos Malos Ya no hay Ni sombra De variación Porque cuando Dios Hace nacer Era un hombre De Dios Nace Según la misma Santidad De Dios Entonces dices ¿Por qué Perfeccionarla? Porque una cosa Es la santidad Dada por gracia Y otra cosa Es la santidad Abrazada Si yo nazco Del Espíritu Me dan La santidad De Dios Y una vez Que nazco Del Espíritu Abrazo La santidad Esa es Santidad Perfeccionada Porque me la dieron Primero de gracia Y ahora yo me entrego A la santidad Y la abrazo Al abrazarla La perfecciono Porque me entregué A ella Si nos entendemos Pueblo Es bien importante El perfeccionar Y como se perfecciona En aborrecer Lo malo El aborrecer Lo malo Y ahí también Es un testimonio Que te deja saber Si naciste de Dios Cuando una persona Nace de Dios Aborrece Lo malo Aborrece O sea Aborrecer Es en realidad Aborrecer O sea No es de que lo ves Uy mira que bonito No Estamos hablando De que lo ves Y lo aborreces No quieres verlo O sea Todo lo abominable Es detestable A ti O sea Igual aborrecer Lo aborreces Si Si nos entendemos Pueblo So es bien importante Que entiendan Dos cosas El que ama A su prójimo Ha nacido de Dios El que no peca Ha nacido de Dios El que aborrece Lo malo Ha nacido de Dios Si nos entendemos Si nos entendemos Esas tres por ahorita Sé que hay montones De más Pero esas Esas son confirmaciones Para que tú Te des cuenta Si naciste O no ¿Por qué te digo Estas cosas? Porque tu final Tu juicio Depende De tu conducta Aquí en la tierra ¿Sí? Cuando tú Aquí en la tierra Puedes dártela De que ok Puedo pecar Pero cuando tú Llegues Enfrente de Dios El más pequeño Pecado Te va a mandar Al infierno No porque Él quiera Sino porque tú No te limpiaste Porque Imagínate Muchos piensan No Dios no me va a mandar Al infierno Es que Dios no quiere Mandar a nadie Al infierno Si Dios quisiera Que los hombres Se fueran al infierno No hubiese Mandado a Jesús A morir por nosotros Ay déjalos Que se vayan todos Al infierno No Pero proveyó a Jesús Para que los hombres No terminásemos En el infierno Y si ahora Después de Jesús Habiendo venido A santificar Justificar Y hacer perfectos Al pueblo de Dios Que creen en Él Todavía llegas allá Con pecadito No te la va No te la va a tolerar Porque Jesús vino Porque Dios es justo Porque Él sabe Específicamente Que si llegas allá Con una pequeña sombra De versión No Te van a tolerar Vas a terminar En el infierno Aquí en la tierra Es el lugar Para vivir En perfecta santidad Perfecta justicia Y perfecta Perfección Si quieren entrar Al reino de los cielos Y vivir con el Señor Por la eternidad Y no piensen Que están solos Fue dado Y proveído El Espíritu Santo De Dios El cual es Su ayudador Para que ustedes Puedan vivir En perfecta santidad Perfecta justicia Y perfecta perfección Muertos A la carne Y vivos En el Espíritu La gracia Del bendito Les conceda Tan grande cosa Y sobre todo Ustedes Pónganse cooperativos ¿Por qué Quieren Terminar en el infierno? Y dirán No, yo no quiero Es que con tus acciones Pecadoras Das testimonio Que sí Esto fue Quitando los tropiezos De mi pueblo Puedes contactarnos Al 512 215 1977 O escríbenos Un correo electrónico A uncamino arroba m e punto com También puedes visitar Nuestra página de internet En www.ministerioséxodo.org Ministerios Éxodo Quitando los tropiezos De mi pueblo Estudios éxodo A V Que Que Gracias por ver el video.